Como todos los jueves tenemos nuestro segmento de emprendedores, estamos con Manesa Crisio. Hola, Vanes. Hola, Beno, ¿cómo estás? Hoy traje una invitada, la cual es la coordinadora de Empresas Sociales de la Subsecretaría de Emprendedores, Natalia K. Bienvenida, Nati, ¿cómo estás? Muchas gracias, ¿cómo están? Nati, hace poco lanzaron una convocatoria que se llama Emprende Conciencia. Emprende Conciencia. Está buenísimo, ¿de qué se trata? La idea es que vamos a convocar a emprendedores o empresas que a través de la ciencia y la tecnología resuelvan una problemática del país, siempre vinculado con el impacto social y ambiental. Nati, y acá en nuestro país, por suerte, hay muchos talentos, mucha gente que realmente cada vez más está generando emprendimientos sociales. Para esa gente, principalmente, ¿qué tiene que tener en claro para hacer un emprendimiento social? Principalmente es que tienen un propósito, o sea, tienen que tener claro cuál es el propósito con el que quieren trabajar. Por ejemplo, un emprendimiento social se caracteriza por seguir un impacto social o ambiental y tener atado un modelo de negocios. Es decir, se diferencia de una fundación o de una ONG porque no necesita donaciones, sino que genera su propio modelo de ingresos y de esa manera puede ampliar su impacto. O sea, cada vez que un emprendimiento social crece, crece atado su impacto y su modelo de negocios también. Buenísimo. Y en este concurso que ustedes están lanzando ahora, convocatoria en realidad, ¿cuáles fueron capaces las iniciativas que más te llamaron la atención? Bueno, hay varias que se están registrando y todavía pueden hacerlo. Hay una que me llamó mucho la atención, que es un emprendedor en Río Negro que con la basura genera un tipo de material que sirve para asfaltar rutas y que es de bajo costo. Sí, recolecta basura con recuperadores urbanos, les paga un sueldo y genera un material que se vende por metro cuadrado que permite asfaltar. La cual es una solución que por un lado saca la basura de nuestro país y pone en uso. Porque hay muchos pueblos que tienen imposibilidad de sacar la basura, encima los días que llueve menos todavía, juntan todo eso y es win-win, ganan todos. Es increíble. Es re económico. Esa es la lógica de un emprendimiento social, que todos ganen, que ganen todos. Qué bárbaro. Claro, porque a veces no queda muy claro, yo hace poco estuve en eventos justamente hablando con emprendedores sociales, y a veces es como que medio, no se tiene bien claro si un emprendimiento social está bien que ganen, que tienen una ganancia o no. Bueno, me parece que eso es porque produce un impacto en la sociedad que da beneficio, no solo a la persona que lo recibe, sino también al que lo está haciendo, ¿no? Es básicamente eso. Totalmente. La diferencia en cuanto al dinero tiene que ver con que un emprendedor social no busca maximizar ganancias, sino que generalmente reinvierte los ingresos en la empresa para poder aumentar su impacto. Es muy común que un emprendedor social no esté pensando en cambiar el auto todos los años, o no esté yéndose de viaje todo el tiempo porque suele volver a invertir el dinero en su empresa, en ampliar el impacto, en tener mejor a sus trabajadores, porque también la lógica es que el bienestar empieza por casa. Entonces generalmente trata de repartirse todos los ingresos entre todos. Claro, claro. ¿Y están haciendo algo desde el Estado en cuanto a generarle algún beneficio impositivo a estos emprendimientos? Hoy no se está pensando en un beneficio impositivo, pero hay un proyecto de ley, que es el proyecto de ley BIC, que es de Empresas de Beneficio e Interés Colectivo, que es para conocer legalmente a estas empresas. Hoy estas empresas no están reconocidas legalmente, van adoptando distintas formas jurídicas, como una sociedad anónima o una SRL, pero es difícil para nosotros poder identificarlas, e inclusive no solo como Estado, sino como consumidores. Por ejemplo, si vas al supermercado y querés comprar una yerba, y no sabés cuál es la empresa que realmente trabaja con una lógica con la comunidad, de que sus procesos son amigables con el ambiente, hoy no la tenés identificada y no la podés elegir. Entonces, la idea de este proyecto de ley, que hoy están diputados y que próximamente se va a votar, con el apoyo de todos los bloques, es que la podamos reconocer y nosotros, como consumidores, y también como Estado, podamos tenerlas identificadas para poder trabajar con ellas. Desde compras públicas del Estado, que el Estado tiene un gran poder de compra, y poder darle un mayor puntaje en una licitación a este tipo de empresas, o mismo una empresa tradicional que quiere desarrollar su cadena de valor, y entre sus proveedores poder elegir a empresas que quizás empleen personas que hoy están excluidas de la economía. Nati, y en esta iniciativa, en esta convocatoria que están haciendo ahora, ¿en qué consiste? Bueno, la lógica de esta convocatoria es que se trabaja con el INVAP, la empresa que se encuentra en Bariloche, que es la que lanza, por ejemplo, satélites al espacio, los ARSAT. Ellos tienen un gran capital dentro de sus trabajadores, que son científicos, ingenieros, reconocidos a nivel mundial, y el INVAP pone a disposición del país esos científicos y esos ingenieros. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, no se va a elegir al mejor emprendedor o a la mejor empresa. Este no es un premio para el mejor, sino para el que necesita ayuda. Entonces, un emprendimiento que tiene una lógica como este emprendedor que les comentaba de la falte, que quizás tiene que resolver alguna problemática de su producto o de su prototipo, es a ese que queremos elegir y con ese vamos a trabajar en Bariloche dos semanas con los expertos del INVAP. Se les va a asignar según la temática que trabajen para poder acompañarlos en el desarrollo de su prototipo. Después vamos a ir a la provincia a implementar esa solución en territorio, en comunidad, y después vamos a hacer un encuentro con nuestras incubadoras y aceleradoras, que son las que los pueden financiar. Ah, claro. Para poder acercarles a su capital. Tiene que ser toda una cadena social muy armadita. Totalmente. Y, por ejemplo, si en una escuela rural hay una maestra que nos está viendo y quiere hacer un proyecto con los alumnos de agricultura, algo bien básico te estoy diciendo, algo muy, muy, muy básico. Dice, bueno, yo quiero llevar, ¿es viable? Lo queremos, lo queremos adentro, sí se puede. Ok. La única condición es que la persona que aplique sea mayor de 18 años. Esa es la única condición que podemos... O sea, la maestra, por ejemplo, pero ella puede ir con sus alumnos. Y eso después es replicable a otros lugares de la Argentina, del mundo. Sí, se puede aplicar donde sea. Hay distintos tipos de emprendimientos. Hay emprendimientos vinculados a superalimentos. Hay unos que están aplicando vinculados al acceso al agua. O sea, cómo llevar a comunidades que hoy no tienen acceso al agua soluciones que en este caso tienen que ver con la condensación del aire. Hoy se puede generar desde el aire a agua. Lo que pasa es que son procesos caros, prototipos caros. Entonces, la lógica de este trabajo con el INVAP es bajar los costos. Claro, y hacerlo de manera reciclable y qué bueno, autosustentable. Claro, porque muchas veces los emprendimientos sociales no solamente están vinculados a lo que se genera como un producto final, sino el proceso de lo que lleva a hacerlo. Un ejemplo, generar inclusión social. Darles a mujeres, capaz, que están en un comedor o algo, darles de trabajo para que se puedan involucrar socialmente en el campo laboral. ¿Eso también sería un emprendimiento social? Sí, totalmente. Cuando vos incluís en tu proceso de trabajo un sector en situaciones de vulnerabilidad, es un emprendimiento social. Y mismo también cuando tu producto o servicio le da la oportunidad a un sector que hoy no lo tiene. Espectacular. Chica, me encantó, Vanessa. Creo que lo que trajiste es uno de los que más me gustó. Es buenísimo. Bueno, y a todos los emprendedores que quieran participar en esta iniciativa, ¿dónde se anotan? Tienen que ingresar a www.emprendeconsciencia.com. Aplican, el formulario es muy sencillo y tienen tiempo hasta el 25 de junio. Perfecto, Nati, gracias por venir. Gracias, Vero. Y los espero el próximo jueves también a esta misma hora. Y emprendedores, recuerden que no peor fracaso que no haberlo intentado. Así que anímense a emprender. Bueno, gracias, Vanessa. Gracias, Vero. Un gusto, chicas.